Estoy muy contenta porque hoy tengo una invitada muy, pero muy, muy especial que nos va a ayudar, pero muchísimo con la información que nos trae. Viene de la Cruz Roja y se llama Alejandra Aguilera. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, buenos días. Amiga, un dolor de cabeza a veces porque no sabemos qué hacer y hoy tenemos que informarnos de todo. Y el caso de las embolias que dan de repente, súbitamente, y nos puede pasar a cualquier edad. Así es. A cualquiera nos puede pasar. Primero que nada, ¿qué es una embolia? Bueno, una embolia es aquella obstrucción que se da en una vena o en una arteria debido a una gotita de grasa, una bolita de aire, un coágulo de sangre. Es una trombosis pequeña. Así es. Es cuando se tapa esa vena o esa arteria y pues vienen los dolores de cabeza, que siento debilidad en el cuerpo. Ya ves que es muy común que se les va la boca de lado, se marean mucho, se desmayan. Y pues es importante aprender a identificar, la verdad. Hoy les voy a decir cómo podemos identificar qué es una embolia específicamente. Tenemos tres pruebas. La primera es la prueba de la sonrisa. Le vamos a indicar a la persona que nos sonría o que nos muestre los dientes. ¿Por qué? Es bien típico que las personas que les dan este tipo de cosas, por ejemplo, la embolia, se les va la boquita de lado. ¿Por qué? O ya no pueden mover el ojo o no lo pueden cerrar. Deja de coordinar bien sus facciones. Así es. Con esta prueba nosotros vamos a encontrar debilidad en un lado de la cara. Ok. La siguiente prueba es la prueba de los brazos. Le vamos a pedir a la persona que cierre los ojos y que extienda los brazos hacia adelante. Con esta prueba nosotros vamos a encontrar debilidades en alguna de las dos extremidades superiores, ya sea en cualquiera de los dos brazos. Normalmente la extremidad con la debilidad va a caer, se va a ver un poco más caída. Y la última prueba es pedirle a la persona que diga alguna palabra. Puede ser una frase larga o incluso nos puede decir su nombre completo. Con esta prueba nosotros vamos a identificar si la persona tiene alguna dificultad para coordinar lo que nos está diciendo. Es muy común que una persona que le da una embolia se le va la boca de lado, no siente la mitad del cuerpo, no habla correctamente o no se le entiende lo que nos está diciendo. Entonces, con estas tres pruebitas bien sencillas nosotros podemos detectar que hay un problema. Ahora, dices que comienza con mareos o que sientes como que se te baja la presión. ¿Qué es lo que empezamos a sentir antes de llegar al adormecimiento de la cara o de los brazos? Lo que podemos llegar a sentir o lo que una persona puede llegar a sentir, el dolor de cabeza. Bien típico. Que esto empiece días antes como anunciando de que aguas con la tensión. Así es, o incluso minutitos antes. Esta situación se puede quedar en cualquier momento, cuando estamos comiendo, cuando estamos en la oficina, cuando estamos en la calle. Pero es mucho más común en las personas que tienen problemas de la presión. Ya sea presión alta, diabetes, los niveles de colesterol y triglicéridos altos en la sangre y las personas que tienen obesidad. Esto es bien común. Entonces, este tipo de personas o si conocemos a alguna persona que tenga este tipo de problema, sí es bien importante estar al pendiente y darnos cuenta cualquier tipo de cambio que tengan. Claro, y es que la verdad es que de repente, en cualquier momento, súbitamente te puede tocar a ti. Así que más vale esternos checando con regularidad. Alejandra, muchísimas gracias. Al contrario, es usted. Gracias por venir. Y por favor, infórmate, quiérete mucho y cuídate. Por favor, checa tu peso, checa tu presión. No es un juego. La vida se va, pero no es segundo. Hay que recordar que las embolias son emergencias médicas. Entonces, en cuestión de minutos podemos hacerla diferente. Inmediatamente lo identifico, pido ayuda. Marco a los profesionales. Gracias, Alejandra. Al contrario, gracias a usted. Mamela Cambia, que seguimos con mucho más aquí en la Casa de Gente Regia.